Cierro la puerta sin decir adiós Nunca volví a verla, nunca más volvió Como yo te quise, nadie, nadie te ha querido Encensada loca, ¿por qué te has ido? Tú me dejaste sola como al mar Yo vivo como el aire libre, pero sin saber a dónde va Y nadie, nadie, nadie te ha querido Encensada mía, ¿por qué te has ido? Tú volverás Y cuando tú regreses a amor Verás como alguien quiso ocupar Mi pobre corazón Por ti Ya verás Como tú a mí me pides perdón Y yo que ya estoy loca de amor Yo voy y te perdón Y yo que ya estoy loca de amor No eran tan falses Aquellas mentiras Y tan verdaderas Tus verdades favoritas No fueron tan callados Aquellos silencios No fueron tan malos Algunos momentos Si ahora te marchas Si ahora te marchas Vete para siempre No te des la vuelta Que las vueltas siempre duelen Y abre la ventana Que era el paraíso Olvídame si puedes Que yo No he podido Y cuando tú regreses a amor Verás como alguien quiso ocupar Mi pobre corazón Y ya verás Y ya verás Como tú a mí me pides perdón Y yo que ya estoy loca de amor Yo voy y te perdono Yo te perdono y tú volverás Y ya verás Yo voy y te perdono Yo voy y te perdono Yo voy y te perdono Yo voy y te perdono